Mimimimimigala para guardar perejaditas y tú tenías que hacerlo famoso exactamente y hay gente maravillada con las cajas para guardar cajas Entonces que tan cerrada era la burbuja ideológica que los pude segmentar y que esos güeyes compraran esas cajas y fue así como de cabrón, o sea se están dando toda la información o sea gratis o sea, pero bueno, el rollo es, nada más para terminar la idea de que las nuevas generaciones no lo están haciendo, yo creo que también influye La perspectiva de cómo estábamos comunicados Hace 20 años A de cómo se están comunicados ahora Y creo que José Luis ya había hecho Ya había hecho, David Ya había dado un punto en alguno de los videos El asunto de la economía de la atención Es tan disperso El individuo hoy en día Que no se puede poner de acuerdo Para juntarse 20 cabrones en un solo lugar Porque están dispersos Y hay un solo ejemplo que para mí es un síntoma Tan solo aquí en México Digo, amigos, para que nos escuchen en otros países Tan solo aquí en México A mí me hizo encabronar ¿Qué es el ejemplo de Kumamoto? Kumamoto para mí es un cabrón brillante Es un cabrón bueno Es un chavo dedicado a la política Tiene 25 años, 25, 26 años Estaba compitiendo para ser senador Kumamoto es Su movimiento político en México Es el segundo más votado en el estado de Jalisco Sin pedos hubieran sido un partido político nacional Hubieran ocupado la mitad Del bancada de Jalisco Hubieran ocupado la cuarta fuerza En cámara de diputados Y hubieran sido partido ¿Cómo dice el comercial? No, se pusieron de acuerdo No, se pusieron de acuerdo Y no se pueden poner de acuerdo Porque dicen No, güey, es que nosotros Hemos un partido digital O sea, no vamos a hacer un partido Somos un movimiento digital Y no vamos a hacer un partido A ver, no están entendiendo Las reglas que tienen que seguir Para ocupar esos espacios de poder Somos perros atados A un carro tirado por un loco Exactamente Y el rollo es A ver, no puedes desprenderte de eso Y tú es que decides No, no vamos a hacer partidos Vamos a seguir como independientes Chido, güey El siguiente proceso electoral Van a perder todos Van a perder todos Y toda la representación democrática Que se pudo tener a la chingada Y todos esos votos se desperdiciaron Y es una nueva forma para mí O sea, en la cual dices Ok, muchos chavos Podrán encontrar el sentido de vida A través de un partido político digital Ahí les preguntamos a ustedes en el chat ¿Usted encontraría a participar políticamente En un partido político digital? O sea, no ir a una asamblea Sin organizarnos A llevar a alguien al poder A través de las redes realmente, ¿no? Yo estoy seguro que mucha gente lo haría Pero no hay un proceso de organización real ¿Por qué? Porque el sentido de la vida En general Ninguno va enfocado al cambio social Y las generaciones de los noventas O sea, perdón Que fueron las generaciones Que me tocaron ver Pues es la generación De la huelga de la UNAM, cabrón La generación O sea, generación Este, lacrosa Este O sea, revolucionaria, ¿no? Y si te quieres ir más para atrás Pues ochenta, setenta Pues son muy güeyes loquitos Metidos en la guerrilla O sea, yo trabajé con varios exguerrilleros Güey, que estaban locos Ponían bombas Pero porque no tenían un Twitter Donde desahogar Todo ese descontento social Exactamente No tenían esta ilusión De estar generando un cambio Desde sus asientos Desde su cuenta de Twitter No, pero regresando Como al tema Del movimiento de la información Sí, las burbujas ideológicas Y la segmentación De grupos El hecho de que haya tantos grupos Segmentados en pequeñas burbujas Atiende a La difusión actual de noticias Es muy rápido Antes Antes, me refiero a hace veinte años Este Cuando yo era un morrito Pues La gente leía el periódico No había No había Más noticias Que las del periódico Y las de la tele O las del radio Eran pocos núcleos De información Actualmente hay Un chingo de núcleos De información Y más o menos Personalizados Además ahora Por algoritmos Que lo vuelve todavía Más loco Otro ejemplo Que quisiera sacar a cuenta Es La accesibilidad De la música De la que ya Hablaba con Spotify Accesibilidad de la música Antes Neta Eran Eran héroes Aquellos que te traían Un LP De alguna otra parte del mundo Y de música Que no existía aquí O un CD O un cassette Era un ritual Era un ritual Cambiar un CD Ahorita el vinil No es un ritual Ahorita es un acto de consumo Si es un acto de consumo Un vinil Ahora Es Increíble La proliferación De productos editoriales Versus La caída De los lectores Hay Ahora Consumidores de libros No lectores Y hay Muchísimas más editoriales Y muchísimas más publicaciones De las que hubo antes Pero Hay muy 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 pocos libros Que superen 500 o 1000 ejemplares El Promedio anterior Cuando se hacían Tirajes así Con imprentas masivas Y esto también Atiende a la evolución De la tecnología Era que un libro Tuviera uno Entre 1000 10.000 50.000 500.000 Ejemplares De un tiraje ¿Te imaginas un libro De 300.000 ejemplares Ahora? Solamente Harry Potter Wey Solamente Harry Potter Solo los productos De consumo Y antes era Como el psicoanalista O sea Antes era la apuesta De la editorial Confiabas en la editorial Como un medio Como un gurú No ahorita no O sea Y no quiere decir Que la O sea A ver Bueno lo mismo De que En general Las nuevas generaciones La función de las generaciones Anteriores Es criticar a las nuevas generaciones Y también las nuevas generaciones Es criticar a las anteriores generaciones No quiere decir Que mi generación Ha sido perfecta Pero si creo Que hay ¿Tú crees? No yo creo No manos ¿Tú crees que tu generación No era perfecta? La cantidad de horrores Que he cometido en mi generación No, no es una lucha generacional Es un tema De que cosas han cambiado Pero el rollo es El sentido de la vida En general O sea Este vacío en general Que se siente Con respecto a la existencia O sea De que de repente Hoy Mi sentido de la vida Es comprarme una guitarra Y la mejor guitarra del mundo Y de repente Llega la guitarra Y la toco Y de repente Descubro que no soy bueno Entonces Ese sentido Que yo puse Sobre un objeto O sea Que dije Cuando llegue la guitarra Voy a ser feliz El momento de que llega Y no lo soy O sea Es una generación De gente Que compra cosas En Amazon O sea Que compra cosas en línea Pensando que van a ser felices Y cuando llegan No lo son Aquí Me gustaría Comentar como Ok Antes Podías comprarte una guitarra Y no eres bueno Pero no tenías internet Entonces Bueno Le sigo practicando Y practicas Y en esa práctica En esa mejora constante En ese mejorar Constantemente Como tocas la guitarra Encontrabas como No un sentido de la vida Pero por lo menos Una manera de pasar el tiempo Y en ese Compararte con tu yo Del pasado Ahí más o menos Encontrabas un buen sentido De la vida Pero en aquel entonces Teníamos paciencia Quiero pensar Hoy en día ¿Cuándo fue la última vez Que? No sé A mí Incluso Trato de alejarme De las redes sociales Porque cuando paso Mucho tiempo en ellas Me cuesta trabajo Prestarle más de Una hora A un libro No sé No sé No sé No sé Lo sé No sé Gracias por ver el video.